El Presidente de la Nación está muy preocupado por esta situación, está muy ocupado también por esta situación. Nos ha pedido que vengamos, que nos involucremos. Estamos con gente, con el Vice Ministro de Desarrollo Social también de la Nación y obviamente tomando contacto con los gobiernos provinciales y municipales para poder aportar en conjunto y en equipo de la mejor manera para esta circunstancia y para esta condigencia. Quiero decirles que en lo que nos toca, las Fuerzas Armadas están asistiendo a la emergencia en siete provincias argentinas evacuados como en este caso, con comedores o dando de comer a evacuados y a gente en emergencia. También como en este caso, con los vehículos, con personas interviniendo directamente en la emergencia, ayudando a evacuar o a hacer defensas o a ayudar en la medida que sea posible y de la manera que se necesita. Tenemos también los helicópteros, tenemos también las topadoras y todo el equipamiento, los bomones, las carpas, todo a disposición de esta emergencia. En nuestro Ministerio tenemos una área de emergencia quien está al frente, el ingeniero Ceballos, que es nuestro secretario del área y está trabajando muy bien también en consonancia con las Fuerzas Armadas, los gobiernos provinciales y los municipios y las distintas áreas del gobierno nacional. Queremos agradecer la presencia del Ministro y la ayuda permanente que hemos tenido del Ejército, en particular de las agrupaciones que están aquí en Santo Tomé, nos han ayudado en diciembre, recordarán, en la zona de Colastín Sur, en el armado de módulos, en la provisión de agua, de hecho un grupo muy nutrido este fin de semana ayudándonos en el bañado que teníamos problemas también con algunas familias evacuadas por la lluvia. Seguimos en la etapa más crítica de la emergencia porque tenemos los dos ríos altos, lluvias y las napas muy altas. Han comenzado lentamente tanto el Paraná como el Salado a bajar. Tenemos unas 200 familias evacuadas todavía en la ciudad de Santa Fe y estamos, por supuesto, atendiéndolas. Todas ellas fuera del anillo de defensa, es decir que la tarea de reconstrucción a la que refería el Ministro que nos queda es justamente reubicar estas familias que no están en las zonas defendidas y por lo tanto están en zonas vulnerables, que estas crecidas extraordinarias nos muestran mucho dramatismo, que es lo que tenemos que hacer y estamos agradecidos también al Gobierno de la Nación que está avanzando con los trámites para 280 soluciones de viviendas reubicadas en lugares altos, en cota segura, por supuesto, en la zona donde las familias viven y trabajando en conjunto con el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional, poniendo todo lo que hay que poner y además preparándonos para la reconstrucción, porque ustedes habrán visto que hasta las calles de la ciudad han tenido un deterioro muy acelerado en las últimas semanas producto de la cantidad de agua y además de, bueno, esto es las viviendas e incluso el arbolado público que ha sufrido. La verdad es que el fenómeno del Niño que esperábamos desde septiembre, octubre del año pasado y nos veníamos preparando mostró con mucho dramatismo qué es lo que ocurre con esto del cambio climático, bueno, y las cuestiones de nuestra propia geografía, así que preparado.